Muy buenas chicos y chicas, como estáis, espero que estéis muy bien, yo me encuentro muy, muchas gracias Sobreo a escuchar el audio muy alto, así que voy a volver a bajarlo Así, perfecto, en 49 Y lo dicho, estamos en este Scourge Bringer Es un juego que creo que salió en físico en Pixel and Love, ¿puede ser? ¿La página? ¿Pixel and Love? Puede que sea Pixel and Love Salió físico, creo que está en alguna otra más, creo Pero bueno, solamente está en físico en ese tipo de páginas En la tirada limitada Pero en Nintendo Switch tenemos la demo Así que vamos a jugar, vamos a probarla Es un juego que parece que está muy bien Encima está en castellano, yo no lo he probado anteriormente Llevamos aquí los temblores en pantalla, sí Español, alemán, típico es un juego alemán Inglés, alemán, crítico, polaco, japonés y neocoreano ¿Eso es que sea coreanso o chino? Esto es coreano, esto es coreano, sí o sí ¿Esto es chino o japonés? Ahí tienes una pregunta para descubrirla Español De ver el plantel así, ¿no? Blamware, Blambeater No sé, tiene vida, me da que es un juego alemán No sé por qué No me preguntéis por qué Pero bueno, los controles ya los averiguaremos Yo con que haya subtítulos A ver, me vale No me pone nada Así que imagino que estarán ya de por ser De, por defecto, de serie Con un método de juego, no por Dios Bueno, vamos a una partida Vamos directamente al, al meollo de la cuestión Ah, que nos narra la historia O sea, no sabemos de dónde vino Perdimos las fechas y lugares Las gesturas de estos tiempos, de esos tiempos oscuros Parece que es como un... Destruyó nuestras ciudades y aún recorremos sus ruinas No sabemos ni cuánta gente mató Quedamos muy pocos Se mueve y viaja siguiendo nuestra huida Es como si fuera un ente ahí que atraviesa la tierra Nos persigue Una superpistola Cañonazos Lo llamamos el azotador Algunos se enterraron en él Esperando encontrar respuestas Pero nadie ha vuelto de sus profundidades Y nosotros ahora iremos, ¿no? Uy, uy, uy ¿Y esta persona? Kira, adelante, criatura Eres la más fuerte entre nosotros Kira Ya nos ha dado una espada Y un un dicho de esos Descubre qué pecado innombrable Hemos cometido Enfréntete al calvario Y cambia el juicio ¿Qué habremos hecho? Las humanidades Para sufrir tal devastadora Cártigo En la azotadora guarda Capítulo Lo desconocido Capítulo 0 Muy chulo, muy chulo Vale, Blast32 Entornos tiene detectado Activando protocolos anti amenaza Avanzar con precaución No sé cuál es la I Yes, I, vale Cuadrado Te comillas Para mí es cuadrado ya Uf, guay, guay, guay Va a ser estos complicaditos de jugar Ya sabéis vosotros que estos son Complicaditos de jugar Eh, había una campana Voy a tocar la campana A ver, controles No me monto nada Me monto solo saltar Vale Pon el control ahí abajo No sé qué tocado las campanas No sé qué tocado las campanas ¿O no? Cierre de accesos en progreso Amehaza desconocida detectada Se sugiere la eliminación Mediante la fuerza Para levantar el cierre Vale Con I Atacamos Vale Va con un poquitín de retraso Lo noto, creo Enemigos fuera del alcance Se recomienda ataques de embestida Para alcanzar amenazas distantes ¿Cómo es el ataque embestida? Vale, R Vale, ahí lo vamos a la izquierda Bueno, yo iba a saltar Y hacer esto, pero bueno Para llegar a ellos Ok, me alegro Precaución Pueden hacerte daño Durante ataques de embestida Alcance de algo requerido Para salir Se sugiere combinar Un suelto doble Con un ataque de embestida Voy a ver si aquí hay algo No, vale Voy a ponerme igual Un poco más pequeñito No sé si se graba esto también De la pantalla Pero voy a A cortarme un poquitín Me encanta hacer esto, tío Y ya Ya está Ok, vamos a ello Perfecto, yes Vale, vale Ah, es de abajo arriba Es lo que iba a hacer yo Debilidad analizada Golpear con fuerza Será un ataque Muy efectivo Si se usa en el momento adecuado Vale Ah, vale Es con la X Tengo que ver Cuál es el control De cada uno Vale Para aturdir No No ¿Se destruye este o qué? Ahora Joder Madre mía, que duro Activando armamento A largo alcance Las unidades Blast 32 Pueden disparar balas de energía La energía se recarga Con la fuerza De los impactos del usuario Se sugiere Un usar fuerza de combate A corto alcance Para recargar la energía De la unidad Blast 32 Vale Tenemos energía recargándose Allá a la izquierda De acuerdo Ostras Si que es efectivo Si Pincho moruno De babosa Devuelve uno de vida Vale Parece que el punto Que he cargado Es el de El último que hemos aprendido Esto es guardar ¿No? Tiene pinta Si deseas sobrevivir Acepta esta sangre Si quieres el calvario Acepta esta sangre Si buscas el juicio Acepta esta sangre La sangre otorga poder El poder de crear El caos El poder de crear el caos Codicia El poder Estoy leyendo Es como el culito Vale Tengo que acordarme Del poder de la embestida Sobre todo Y el dash este Para Hostia Distorsiones cuánticas detectadas Analizando Se ha identificado Un portal A un lugar Espera un momentito Que estoy aquí arriba Aquí Por ejemplo Se ha identificado Un portal A un lugar desconocido De salida posible Activando sensores de mapeado Esto es trabajo Vamos a cuerno demoníaco Nos metemos ahí En el portal El acceso Enmarallado Capítulo 1 O llegando a ubicación desconocida Se ha detectado Una gran densidad De amenazas Se recomienda Oye Perdón Máxima precaución Amigo conductor Vale Ya tenemos el mapa arriba Que vamos desbloqueándolo Con las alitas Esas de Me recuerda Por poner un juego El Isaac Por ejemplo Me recuerda Cuando vas desbloqueando Sonitas Con diferentes puertas Cuatro puertas En cada mapa En cada puerta En cada sitio Vale El control es un poco A A sacar botones ¿Veis? Cuatro Pone ahí cuatro Dos voy a ir para la izquierda También el de Andara También se juega El de Andara Que intenté subir gameplay Pero no se me ha guardado bien El juego Así que No se me corrompe la partida No está O sea Solamente está mi carga grabada Pero un juego también muy chulo El de Andara ¿Dónde andara? Venga a ver Un poco a trocho moche El combate Me preferiría que fuera un poco más Vale Habrá partes No es que sea más técnico Pero Este cuidadito Este grande Pero es como muy en el aire El combate Siempre Vale ¿Qué hacemos? Vamos a ir Uy Abajo a la derecha ¿Qué hay? Está como una gotita Ahí ¿Qué significará eso? ¿Qué significará eso? Nos parece que tiene un poco de rock like No sé si será rock like o qué He morido tío No estaba mirando el tiempo En este Intento uno Sí Es rock like Es rock like Ya sabía yo Que iba a ser algo así Daño de espada Noctero Te ha juzgado Invistielago No le molestes O me vestirá Bendiciones El calvario continuará Intento tiempo Un minuto 23 Vale Me ha matado de ese bichejo El árbol tintineante Igual tiene un parte de No, ves Amorizamos desde aquí Ah Bienvenido al árbol tintineante Es el árbol que nos mantiene con vida ¿Quién soy? Soy Garo Supongo Soy de la expedición 6 ¿O era la 16? Ha quedado atropado dentro Eres una buscadora Veamos Una guerrera Vaya Llevo esperando aquí Una eternidad Para ayudar a los que me necesitan Eso es lo que recuerdo Ahora Vete La sangre La sangre es poder Necesito pensar Entonces lo hacemos caso A Garo Y nos vamos Acceso 1 No Capítulo 1 El acceso mareñado Vale Parece que no vuelven a salir cositas ¿O qué? Sí Sí Atento a la vida Que está arriba Vale También para acceder A varilla de menú Ostras Esto es nuevo Es que me quitan vida Como nada No tengo nada Nadita de vida Tengo No Espera No entiendo Tiene que haber salas con recompensas Tiene que haber salas Porque 4 de 7 Es que me matan Dispas De cara totalmente Blast Tengo que mejorar un poco El control Cómo manejar el juego Es que estoy A poco a lo gordo Desde el principio Tengo que ir Siempre le doy a la A Y a la A No hacemos nada Perdemos vida Como un tonto ¿Y dónde recargo yo vida? Esto No se puede romper Mira Siempre le doy a la A Buah Es que miras la vida que tengo No me queda nada No me queda nada En lo largo Pero estoy cao Al menos se nos regeneran Tío Es que ¿Dónde consigo yo vida? Uy, uy, uy Bóvedas allá Distorsiones cuánticas detectadas Más allá Uy, 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 uy Tenía que ver aquí alguna fase Alguna pared que fuera de mentira O Porque es que vida no encuentro en ningún lado Tío Dos de siete Que es imposible Vale, vale, vale Vale Tengo el disparo, tío Vale, perdón No lo he utilizado hasta ahora El disparo Madre, la más hermosa Vale, parece que es la sala del boss Pero necesito algo Para enterar Primero Pero la próxima Me lo hacen y quitar Hostia Hay pinchos ahí abajo Uno de vida Esto Nada, nada, nada Imposible va a ser esto Tengo que utilizar más el arma, tío Me ha matado, me ha matado Depredador común de Común de un mundo antiguo Depredador común de un mundo antiguo El árbol de indignante A ver qué nos cuenta ahora el amigo este Carbo Así me da algo, ¿no? El don Es el pequeño altar Que resplandece junto al árbol Pienso, pienso El don Es el pequeño altar Que resplandece junto al árbol Ah, vale Este, ¿qué le pasa? Vale, vale, vale Mejora, mejora Re loco Este está buenísimo Tengo cuatro ojitos Venga ¿Qué me cuenta este de aquí? Permite viajar rápidamente a cualquier sala ya visitada en el mapa Me gusta Te permite volver balas a los enemigos Uh Al atacarlos con golpe Lo que les inflige mucho daño con el impacto Y se usará esta fuerza Para cargar ligeramente el blast 32 Me gusta Da un punto de vida máximo De forma permanente Muy me encanta este Este es el primero Y esto ejecuta un ataque De onda Esquiva Expansiva Al tocar el suelo Tras una embestida Y este es con Club letal Este me gusta mucho Vale Nos queda un puntito nada más Vamos a desbloquear este Por desbloquear algo guay También Venga Vamos A ver Se puede desactivar Y si se desactiva ¿Pierdo el punto? ¿O gano el punto? A ver Ah Puedes activarlo y activarlo cuando yo quiera Vale, vale No pierdo puntos ni nada Vamos a intentarlo ahora Después con estas habilidades A ver qué tal nos sale Me permite que mirar aquí abajo Y a utilizar el arma Que si no No sé cómo se devuelven las balas Este es un juego que tienes que luchar por el aire Si no estás morido Ahora que no sé cómo hay que devolver las balas Ah Putazo Me ha matado según me ha visto Voy a intentar descubrir cómo devuelvo las balas Nada, vamos a pasar de esto ya Vamos a ir directamente al meollo Ah, tengo que hablar, vale Estar cerca de la muerte es una experiencia terrible Nunca entendí Cómo nos trae de regreso al árbol tintineante El caso es que sirve Al monolito O nos mantiene vivos Para que podamos resistir esto eternamente Qué perros Es que no se puede sufrir eternamente Qué bueno Si tienes problemas debes saber Vamos a ver más tarde Respuesta Venga más tarde y tendré respuestas Eh, ¿por qué no? Ahora sí Ahora sí Venga, a ver si conseguimos devolver las balas ¿Cómo se devuelve? Ajustes No Controles Arriba, abajo Saltar, tajos Golpe, vestida, desbloquear Bloqueo, movimiento Ataque furia Ataque de furia ZL No, no, te lo he desbloqueado todavía No puedo ¿Cómo se? Ahí, vale Ahí, ahí, ahí Vale, ya sé cómo Eso es Ahí estamos Eso es otra cosa ya Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Aunque tenga uno de vida Pero esto ya es otra cosa Esto es otra cosa Me tendría que apañar antes con esto Me la apaño bastante bien Lo jugando mejor que ahora Pero esto es otra cosa Ya de por ciento devolver los ataques No quiero, no quiero No quiero luchar ya De por ciento devolver los ataques Es otra cosa Ya dices Bueno, puedo tener un componente estratégico Que me pueda ayudar Que esos pinchitos de abajo no ayudan, eh Ostras Ah, me ha pillado ahí, eh Al final se me ha pillado Mejor es atacar así Cuando te cuentes con alguno gordo Hacerlo en bloqueo No dejar de respirar Porque al final Por ejemplo este ¡Pam! Ostras Cuidado, cuidado Guau, muy buena esa, eh Y el dash para esquivar Hay que hacer el dash Sí o sí Para esquivar Ah, me han pillado ya Esos dos Aquí está A menos o más pequeñita Esto es todo Que me salga Toma ahí A ver si me se me ha olvidado la pistola, tío ¡Ey! No, mira, aquí está la otra No me deja entrar Necesito una llave o algo, tío Cabrones Complicado, eh Complicado este juego Bastante complicado Bastante complicado Hay que ir desbloqueando cositas Aprovechando las muertes Para volver a conseguir Es un roguelite de estos En el que tienes que ir apañándote Como puedas Tengo cero de momento Así que hay que ir De poquito a poco Pillándole el truquillo Está durmiendo Así lo he dicho Espero que os haya gustado Este Scourge Bridge Es un nombre muy, muy difícil de pronunciar Pero espero que os haya gustado Igualmente esta demo De Nintendo Switch O sea, es que en Nintendo Switch Ahí tenemos a casco porra Así que vamos a aprovecharlas Y a enseñar jueguitos Y a probarlos A ver qué tal están Y poder si eso De cantarte por la compra o no Así que Muchas gracias por el vídeo Un fuerte abrazo Cuidados mucho Y como siempre Nos Vemos A ver si lo puedo parar Al mismo tiempo que el vídeo Estoy con el Toys Hasta la próxima Hasta la próxima